El Paso es una historia que lleva 25 años presentándose con los mismos personajes y en el escenario de siempre. Una grabación colectiva dirigida por el maestro Santiago García. 25 años y se hizo de manera premonitoria cuando aquí apenas estaba empezando el narcotráfico. Es como habla de eso la obra muchísimo. Una de las mejores historias dentro de la dramaturgia colombiana que cuenta el comienzo del narcotráfico, la violencia y el mundo campesino. De las obras que más agrado me produce. 25 años haciéndose de personaje y siempre es como si fuera la primera vez. El Paso o la Parábola del Camino estará en temporada a partir del miércoles 19 hasta el 22 de junio presentando un nuevo estreno igual que en 1987. Asista a Agroexpo del 11 al 21 de julio en Corferias y descubra las maravillas del campo colombiano en la ciudad. Encuentra escenarios temáticos de agricultura urbana y más de 9000 especies en exhibición. Lo esperamos. El Lego, juego de infancia que por años hemos armado generación tras generación, hoy es el insumo principal de algunas de las obras de arte más cotizadas del mundo que por estos días se exponen en Nueva York. Se llama The Art of the Brick, el arte de las fichas, un proyecto del artista neoyorquino Nathan Sawaya de gira por el mundo con su colección de esculturas creadas con millones de piezas de Lego. Son 25 esculturas a gran escala que el autor desde el año 2000 comenzó a hacer y que hoy lo hacen reconocido y premiado en el mundo. Está exponiendo en Nueva York y es la gran sensación. La mayoría de sus obras son a gran escala y los temas van desde animales o arquitecturas hasta retratos, copias de obras de arte y construcción de escenas cotidianas y extraordinarias. En el Politécnico Gran Colombiano hay más futuro, con 16 programas de posgrado para que llegues más lejos. Inscríbete hoy en www.estudianelpoli.edu.co y descubre por qué en el Poli hay más. Medirse ropa es una de las actividades favoritas de nosotras las mujeres, pero también una de las que más tiempo nos ocupa. Pues atención, ya diseñaron un probador digital que permite lo mismo, pero ahorra más del doble del tiempo. Podimetric es un probador de ropa que tiene 16 sensores, donde las mujeres entran en ropa interior y obtienen los resultados de la talla y marca perfecta para su cuerpo. Toma una imagen en 3D para ayudarte a encontrar la prenda que te sienta mejor, basándose en tu talla, tu forma y preferencias de estilo. Un escáner reemplazó el sastre y una pantalla digital hace más que el espejo para conseguir la talla exacta. Ya están en algunas tiendas de los Estados Unidos y Europa. Y lo mejor es que desde cualquier teléfono celular se puede acceder a los resultados para hacer compras online. ¡Ah, sí! Los cementerios son por lo general tristes, sobrios y lúgubres, excepto este que les vamos a mostrar, lleno de color, arte y aunque no lo crean, humor. Queda en un pequeño pueblo llamado Spanta, en el condado de Maramures, al norte de Rumania. Es de colores y cada tumba es alusiva a la fiesta, pues en ese lugar se considera la muerte como lo más usual. Y ello no impide que sea también motivo de risa y contento, tanto que las lápidas están decoradas con colores brillantes y festivos. Y los epitafios, lejos de inspirar una melancólica reflexión sobre el fin de la vida, llegan incluso a caricaturizar al difunto. No importa qué cosa quieras vivir en tus vacaciones, aventura o descanso, playas o montañas, ciudades, pueblos o selvas. Porque para todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia. Viaja por Colombia, vívela con alegría. Hablar del padre Pío Quinto Quintero o de Epifanio del Cristo es remitirse de inmediato a un gran actor llamado Carlos Muñoz. Yesid Vaquero habló con él de sus 59 años de trayectoria, sus papeles y sus premios, que según sus propias cuentas le falta solo uno por ganar. Creo que hay un premio que da el Ministerio de Cultura, ese todavía no me lo he ganado. ¿Y el papel? Yo diría que un personaje en particular, de pronto un personaje de Gabo, y bueno, esperemos a ver si todavía hay tiempo que llegue. La gente hoy en día, estoy de 25, 30 años, me sigue hablando en la calle de los personajes. ¿Cómo cuáles? Me hablan de Pedro Camacho, el escribidor de la tía Julia de Vargas Llosa. Mañana, a las ocho y media de la mañana, en este mismo punto del dial, un diabólico, sagrado amor. Oliverio Currea de Amándote. No, si es que yo hasta pienso que el divino niño Jesús se me adelantó con el traído. Una novela muy curiosa, muy particular, donde la gente se sentaba a ver el capítulo del día con una libreta y un bolígrafo. ¿Y por qué lo hacían? Lo hacían porque yo me inventé y le propuse a la libretista unos dichos. ¿Y se acuerda alguno? No sufra, no llore, mijo. Que si su mujer no está en nada, por ahí habrá otra empanada. He comprendido su juego, Chabela Rosales. Y terminé escribiendo unos de los cientos. Quiero preguntarle por su paso por la Comisión Nacional de Televisión. Estando yo en el Congreso, siendo senador y tal, ellos mismos me hicieron campaña y al final resulté elegido por la Cámara de Representantes, no por el Senado, curiosamente, como miembro de la Junta Directiva. Hay gente en la pantalla de la televisión actuando que no es un verdadero actor. Hay actores y hay otras personas que trabajan de actores. Son dos cosas totalmente distintas. Estamos en el fin de semana, el Día del Padre. ¿Usted se considera uno de los padres de la actuación en Colombia? No solo uno de los papás, el papá.